Top 5, presentado por CDO Y vamos con la número 5, Coach A ver que nos trae este Top 5, a ver Vamos con la primera Ataque a la 1 de Conce Se va Carrasco Si, tiene cabeza, si Saez Pelota otra vez con Carrasco y ese triple kilométrico Si, ese espectáculo Tremendo, si Le iba a meter ahí a Milano que está con un mismatch Fíjate, aprovechando que está con Jules Pero ahí, el Se va Carrasco Ordena todo lo que hay que ordenar Con un tremendo tiro De 8 metros Que por ahora cuesta ser Es imposible que tenga la jugada de 4 puntos Ojo con eso en el pasquero Así es Usted la está manifestando, Coach Vamos con la número 4 El balón de García Para que juegue Mijares La penetración de Sergio y ese pase Espectacular con Berrios, Coach Un pase espectacular porque Mijares, fíjate Como Ve la posibilidad del pasillo Ahí está Lo ve, lo mira Penetra inmediatamente Cuando le sale la marca Hace lo que tiene que hacer un buen jugador Espectacular también Entregar inmediatamente Descargar al compañero que está libre Y lo ha ido colocando a 2 puntos Finiquitando una acción espectacular Vamos a la 3 Medalla de Bronce Vamos con la de Bronce Para Americano este no Ya estuvimos con los juegos, Coach El balón y el triplazo ¡Qué triplazo! ¡Qué triplazo! ¡Andro Arteaga! ¡Espectacular! Tengan ganas de gritarlo Es que es tremendo este triplazo Fíjate Cómo llega ahí Se le va encima la barca Mijares dice ¿Pero quién quiere que haga ahí? ¡Claro! ¡Nada por un mijo! No queda nada que hacer No, nada que hacer La pelota ya está adentro Y el foul ya está cometido Así que nada que hacer Vamos a la medalla de plata De este partido ¡Qué buen partido! Con la número 2 del Top 5 Partidazo El que estuvimos viviendo Jornada dominical Del canal de todos los deportes ¡Veamos! Rebolledo con la pelota Ese pase espectacular Para Carrión ¡Claro! Ese alley-oop Extraordinario Y Carrión que pedía la falta Fíjate Usted no se la dio a Coach Ahí está A ver Sí La vemos de nuevo A ver Uy, está difícil Ahí la pidió Sí, en realidad está difícil Sí, Carrión discute ahí La posibilidad de falta Pero finalmente no se la dieron Vamos a la mejor jugada del partido Esta es la número 1, amigos Número 1, número 1, número 1 Vamos con la medalla de oro ¡Este robo! Este es un bombazo Extraordinario El hecho de Ellis Con el aro entre los dos ojos Entre ceja y ceja Lo gritamos antes de que lo hiciera a él Ahí Ahí lo empezamos a gritar No porque venía a la boca Fue tremenda la clavada que hizo La mejor del partido Sin ninguna duda El espectáculo Lo que a tanto le gusta A los hinchas del Campanile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!